A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes Soy José Velázquez Ferreira, el defensor de los motociclistas Saludo motero Para ustedes mis televidentes que nos están viendo en Colombia En todas las ciudades del área metropolitana de Bucaramanga Y en el mundo A través de la página www.canaltvc.com.es O si quieren póngale una vez para que la empiecen a compartir Por el Facebook O por el WhatsApp se lo mandan a sus familiares Para que por Internet Si no tienen UNE en el Canal 77 O si tienen Claro o Telebucaramanga Que no sale TBC Entonces vean ustedes A Impacto a través de www.canaltvc.com.co Ustedes pueden ver ahí El programa Impacto todos los días en vivo Recomendarlo para que lo vean Los que no tengan televisión abierta No se vayan a cambiar Si está viendo Impacto No se vayan a cambiar de sistema de televisión Hay que apoyar los sistemas de televisión comunitaria Que los están viendo Saludos Saludos para nuestros televidentes ¿Y qué les vamos a mostrar hoy? Accidentes Los concejales que cogieron atracadores La caravana de los jarlistas Que le hicimos a una niña del barrio La Joya Que quería que sus 15 años se la celebraran Con los jarlistas Con motivo jarlista Sacándola de la casa en Harley Davidson La sacamos en moto Desde su casa en el barrio La Joya Y la llevamos hasta el sitio de la fiesta El salón de festejos El moto también Una caravana por varias partes de la ciudad Bueno Aquí estamos Vamos a comenzar de una vez Mire lo que pasó En Bucaramanga En Bucaramanga No, en la autopista Girón, Bucaramanga Donde una persona falleció ¿Qué fue lo que ocurrió En este accidente de tránsito? Mostremos la fotografía Porque no nos llegó video Esta fotografía es gracias Al señor periodista William Ramírez Quien nos envió la información Muy completa Muy correcta Pero este es un accidente de tránsito Como ustedes pueden ver Una buceta de translebrija De translebrija ¿Qué fue lo que ocurrió? Ah no, perdón Aquí no estoy En este accidente Pues no, tranquilo Si quieren vayan más atrás Para ir indicándole a la gente Aquí El accidente se presentó En la autopista Girón, Bucaramanga Sobre las 3 de la tarde Cuando una bolqueta Que al parecer Hizo una maliobra peligrosa Pues Cerró a un taxista El taxista frenó El de la moto iba atrás Y al frenar la moto El de la buceta No frenó adecuadamente Y ahí está la huella de frenar Así sería la velocidad Que le pasó Al motociclista por encima Y lo mató Él se llamaba Henry Valencia Prada Tenía 63 años La placa de la moto Era FIR14A La placa De la buceta de Lebrija Perdón La placa de la buceta de Lebrija Ya se la voy a decir Ahí ustedes la pueden apreciar Muy bien Los conductores Fueron remitidos A medicina legal La placa del taxi SUE461 Que se vio involucrado En ese accidente Le hicieron el sándwich Al motociclista De 63 años Henry Valencia Prada El taxi frenó La moto iba detrás del taxi También frenó La buceta detrás de la moto También frenó Pero le hizo Sándwich al de la moto Por el exceso de velocidad En que iba la buceta Contra el taxi Y ahí aparece la persona muerta Una de las hipótesis Era que una bolqueta Que iba por el carril derecho Giró de manera repentina A la izquierda Para tomar el retorno Los vehículos Fueron Inmovilizados Por parte De la policía nacional La buceta de placa Es XBO 7007 Según dicen los testigos En materia de investigación Pero Está el caso ya En manos de la fiscalía Lamentable la muerte De los motociclistas Uno Una muerte más Que se suma A los 26 motociclistas Que llevamos Este año Muertos En accidentes de tránsito Luego Mi amigo Ronald Nos mandó Una fotografía De un accidente de tránsito Ocurrido Frente al mausoleo Del anillo vial En donde Una buceta Un carro frenó Intempestivamente Dado a que En la vía Otro carro Había botado una caja Cuando el carro frenó El de la moto frenó Pero otro carro llegó Y lo envistió por detrás Y mandaron A los motociclistas Que quedaron gravemente heridos Mañana les paso La fotografía Del accidente de tránsito Que me mandó Mi amigo ¿Cómo es que se llama? Ronald Prada El Kudo Scooter Muchas gracias Ronald Excelente Excelente la información Excelente por estar pendiente Saludos y muchas gracias También al periodista Nicolás Del periódico El Frente Y al periodista Del Oro Noticias Del canal Tró Mi amigo William Ramírez También saludos Para la pastora Claudia Quintero De la pastora De la ciudad del reino Que tiene una importante Actividad Que se llama Congreso de la iglesia De la iglesia Ciudad del reino Va a estar allí Con el pastor Juan Carlos Y su esposa Muchas gracias ¿Cuál fue el cobarde Que agredió A una mujer Le arrancó media oreja? ¿Por qué no lo han buscado? ¿Por qué no lo han encontrado? Dicen que el tipo Tiene familia En el sur de Bolívar Que tiene familia En el norte Que tiene familia En Bogotá A la mujer La sigue amenazando Si sigue La mamá De su pequeño hijito De dos años Una muchacha De 22 años La sigue amenazando Que si sigue publicando Fotografías Videos Y sigue Denunciándolo en televisión Que le va a quitar La otra oreja Y que le va a seguir cascando Vamos mejor con la nota Y después le digo Cuál es el cobarde Que le quitó la oreja A la mujer Para que si usted lo ve O sabe dónde está Lo denuncie Entre las autoridades El pasado 30 de junio Paola Gómez Fue atacada Por su compañero sentimental Quien terminó Por arrancarle Parte de su oreja derecha De un mordisco Hoy Nueve días después La mujer clama Por ayuda Para la reconstrucción De su oreja Ante la situación La secretaria Del interior De Santander Llanes Mojica Expresó que adelantan Trámites para ayudarla En breve Habrá una Misión internacional Ya conocida Por los santandereanos Que es la misión De Wisconsin En la que esperamos Esta mujer Agredida Tenga la oportunidad De calificar Para precisamente Poder ser sometida Pues a algún tipo De cirugía reconstructiva Dice que aún No se sabe Del paradero De su agresor La Dijín La Cijín Han hecho Un excelente Trabajo de inteligencia Así como la fiscalía De la manera Más rápida Y oportuna Generó la orden De captura Necesaria Y bueno Aun cuando no se ha Capturado Esperamos tener Muy buenos resultados En ese sentido La funcionaria De igual manera Dijo que a raíz De este caso Se reforzarán Los programas De atención A la mujer La Secretaría Del interior De la mano Con la oficina De equidad De género Estará trabajando Y es poder Concretar Una bolsa De apoyo A través de la cual Con estos recursos Podamos Atender algunos casos Como este lamentable caso De tal manera Que aun cuando La justicia Haga su trabajo Las secuelas Físicas Emocionales Bueno Doctorcita Usted habla muy bonito Usted habla muy bacano Pero la señora Necesita ayuda La señora necesita Que por favor Le ayuden Primero que todo Capturando Con la justicia Acosando a la justicia Habla nombre De un abogado Doctora Pero es que usted Habla tan bonito Pero aquí Aquí siguen maltratando La mujer Y los cobardes Siguen haciendo De las suyas Después de esto Le voy a mostrar A ustedes Cuáles son Los Desgraciados O cuál es el desgraciado Que agregue a su mujer Primero vamos a comprar O a vender un taxi En Bracho Auto Si no tiene toda la plata Ya se lo financian Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga De lunes a domingo En Marjucos Restaurante Barrilla Y comidas rápidas Disfruta de lunes a sábado Platos ejecutivos Y a la carta Domingos y festivos La mejor variedad En comida típica Santanderiana Y a la parrilla Además Todas las noches Comidas rápidas Hamburguesas al carbón Arepas rellenas Y mucho más Los esperamos En la carrera 30 Con calle 20 Esquina Domicilios 635-8177 Marjucos Restaurante Barrilla Y comidas rápidas Bueno pero ¿Cómo es que se llama El cobarde Que agredió A esa mujer Y que la sigue amenazando A pesar de que Ella le puso En la denuncia penal Y que la policía Lo está buscando Ya para capturarlo Y ojalá Que nos lo presenten En plaza pública Y que Ojalá lo amarren A un posto o algo Y lo pongan en pelotico Y que pasen las mujeres Delante de él A ver que le quieren Hacer las mujeres A un cobarde de estos Que está rechísimo Con las mujeres Y que la sigue amenazando Este es el rata sin vergüenza Se busca Peligroso cobarde ¿Cómo es que se llama El tipo Oscar Rojas Vargas Se busca Este peligroso cobarde Fue el que Le quitó La oreja Derecha A su ex compañera Sentimental Porque ella se cansó De que este valiente Que debe ser Un arrecho con la mujer Ojalá se enfrentara conmigo Para ver Como le va conmigo Pero vea Es un arrecho con la mujer La cascaba todo el tiempo Desde antes De que ella quedara embarazada De su pequeño hijo De dos años Durante el embarazo También la cascó Según lo que dijo ella Casi la hace abortar Después Oscar Rojas Vargas El tipo Cuando La última vez Que ella se cansó De tantas golpizas Que le daba el desgraciado Este sin vergüenza Que no merece llamarse hombre Resulta que ella Lo dejó Y el desgraciado Fue ir a hacerle reclamos Le pegó esa cascada Como se ve en la foto Y fuera de eso Le mordió La oreja Y le quitó un pedazo La desfiguró ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde estará este desgraciado? O si usted sabe Dónde se encuentra Puede Ayudarle a las autoridades O diciéndonos a nosotros ¿Dónde está para ir a buscarlo? Porque un desgraciado Esto yo sí mismo Voy a buscarlo Solito Para enfrentarme A ver Qué tan macho es este cobarde Se busca ese tipo Bueno Ahora Veamos Cómo fue que Los concejales de Bucaramanga Capturaron A unos ratas Que habían acabado De atracar A un transista Con tremendo cuchillo Y qué valiente Y qué atrevido Ese concejal Niño El caso se presentó Cuando los concejales Cristian Niño Y Edgar Suárez Este último presidente De la corporación Se percataron de robo Y cerraron a esta pareja De delincuentes Que huían por la avenida González Valencia No debemos ser indiferentes Ante tanta delincuencia Que tenemos en la ciudad Nosotros con el doctor Edgar Suárez Veníamos Cuando sencillamente Escuchamos la gritería Nos fuimos a brillar Y viene el golpe De ellos contra el carro Ellos caen al carro Viene la gente Afectada corriendo Uno de ellos Estaba buscando la huida Y lo alcanzamos A retener Hasta que llegó la policía Comenzaron a gritar Ladrón, ladrón Y pues nosotros Nos fuimos a brillar En el momento de brillarnos Ellos se van contra nosotros Y pues acá Logramos Que la policía Capturara A estos ladrones Ahí están Las personas afectadas Y la comunidad Que también colaboró Los sujetos minutos antes Le habían sustraído Dinero en efectivo Y un celular A un taxista Tras amenazarlo Con un cuchillo Se volaron En la moto Se volaron En la moto Le robaron el bolso Y aquí llegó el señor Estilo Cerro El del carro Que está ahí No le da En ningún momento El señor Unas ratas Que iban persiguiendo Aquí Robaron a un taxista Y un señor Los cogió Y los atravesó Ahí quedaron botados Y los policías Los capturaron Sí, sí, sí La acción La acción ha sido Aplaudida por la policía Por el valor Que tuvieron los concejales Al contribuir Con la seguridad De Bucaramanga Es una forma De contribuir Es riesgosa Pero Se les exalta Su colaboración Con la seguridad Y la policía Metropolitana Pues complacidos Con ellos Les hace ese reconocimiento Porque se dio Con la factura Y la recuperación De los elementos Que habían sido hurtados En momentos anteriores Un acto Que hay que reconocerlo A los ediles Que ayudaron a evitar Que se presentara Una nueva víctima De hurto En Bucaramanga Pero vea Gracias a esa solidaridad Que muchos hemos perdido Porque muchos vemos Que están atracando a alguien Y nos quedamos callados Nos hacemos pendejos Como si nosotros Fuéramos ratas También cómplices De esos ratas Muchos policías También se hacen Los pendejos En no perseguir Gracias a Dios Estos policías Estuvieron muy pendientes Esos que ustedes vieron ahí Los del CAE La Concordia Qué berraquera Como reaccionaron Al mando De la sargento Erika Qué berraquera Así queremos ver policías Y así queremos ver ciudadanos Porque mire El policía Que mataron anoche A las 9 de la noche En un puente peatonal En Bogotá Lo mataron El tipo no le robaron La bicicleta El tipo iba pasando Por el puente peatonal Y la gente vio Que al tipo Lo estaban agrediendo Que al tipo Se le fueron 4 a darle Y había varios Ahí al lado Al lado del puente Y dejaron que mataran Al pobre policía Por eso es que yo le digo Policías Si usted ven a un rata Armado Legalícenlo Hay un rata En el barrio La joya Que tiene varias entradas La modelo Y que estuvo ofensivo Conmigo Mis amigos de la moto Los malos Lo están buscando Y los policías también Así es de que Hay que legalizar A todos esos tipos Con las armas del Estado Porque no puede ser Que ellos maten a cualquiera Y se queden Como si nada Policías No se dejen matar No sean pendejos Hay que darles de una A esos ratas Y bien Por lo que hizo El consejero Cristian Niño Vamos a armarnos Con Armopars A protegernos Con Armopars ¿Dónde los pueden conseguir? Aquí en esta dirección Armopars Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armopars Para motos de alto Y mediano cilindraje Soporte para maletas blandas Y en aluminio Barras de protección De carenaje Armopars Herrajes Para todas las marcas De moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Llegó a Bucaramanga Y Cañaveral Megapizza Y te trae El Megarreto Si eres capaz De comerte Una pizza entera No pagas Y te llevas Cien mil pesos Si te comes Media pizza No pagas Conoce todos Nuestros deliciosos sabores Además Comidas rápidas Al carbón Acepta el Megarreto En Megapizza En el Mutis Y también en Cañaveral Saludos motero Hay que ir a comer riquísimo En Megapizza Saludos Para el dueño El duro de Megapizza Y su esposa Que está en el barrio Mutis En este momento Megapizza en el Mutis Queda Frente a la entrada Del recrear del Mutis Ahí A una cuadra Está Carmonireña También Diagonal La iglesia La consulata Megapizza Y Carmonireña Espectacular Para que vayan a comer Delicioso Saludos para los empleados De la alcaldía de Bucaramanga Vivi Díaz Y su primita Que son fanáticas Del programa Junto con su mamita Y toda la familia Muchas gracias Ahí en el barrio Alfonso López Es ese Sí bueno En el barrio Alfonso López Nos está desintonizando Esa mujer bonita Vivi Díaz También Me siento orgulloso Mire la camisa que tengo Pócheme con la otra cámara Hágame el favor Mire la camisa que tengo ¿Qué dice ahí? Club Motosport Bucaramanga ¿Qué imagen tiene? Tiene una moto Y una hormiga Representando a Santander Y como la cara Del Capitán Centella ¿Se acuerda Capitán Centella ¿Quién era? Una comiquita Un dibujo animado Me siento orgulloso De portar esta camiseta Estoy como Personalizada No déjamela aquí Tranquilo ahorita Dice José O positivo Club Motosport Y líder Con el logo de impacto Con ese logo Que ustedes ven aquí atrás Muchas gracias Muchas gracias Mi amigo Alvarito Carreño Carrillo Y su esposa El presidente Club Motosport Y todos los clubes de motos Que vamos a estar En el desfile De la Virgen del Carmen Saludo motero para ellos Una invitación Que hace mi amigo Cheche Hernández Yo soy cristiano Pero voy a asistir Al evento por todo Por los motociclistas Nada más Eso es lo único Que me mueve Saludo motero para ellos Ahora sí Vamos a mostrarles a ustedes A Estas ratas Que capturó la policía Robaban motos Y otros de esos Se las mandaban robar Y otros las deshazaban Que ratas miserables Habían robado cualquier cantidad De motos de Bucaramanga Si a usted se le perdió la moto Si a usted le robaron la moto Y usted puso la denuncia Vaya diga Que estos tipos fueron Para que no los dejen salir De la cárcel Así tan facilito Las acciones de la policía Contra esta banda Se lograron gracias a denuncias De ciudadanos Que reportaron Que en los barrios Santana y Altamira Existían personas Que llegaban con motocicletas Hurtadas Se realizan unos allanamientos Donde se capturan Tres sujetos Que tenían Desguasada prácticamente Una motocicleta Es elito de receptación Y que ya estaba desarmada Totalmente Para venderla En autopartes En el mercado negro Este Esta operativo Se da Primero gracias a la información De la red cooperantes Una labor de investigación Que hizo nuestro grupo De automotores Y se da la captura De tres sujetos Los cuales fueron ya Dejados a disposición De la autoridad competente La banda llamaba Al propietario del vehículo Para pedirle un dinero A cambio de devolvérsela completa Si no pagaba La desguasaban Y vendían las partes Hay dos modus operandi La desguasan Totalmente La venden por otra parte O si no Piden dinero Por el rescate Que esto ya Se convierte prácticamente En una extorsión Y que ya estamos Trabajando con eso Son dos modus operandi Que están utilizando Estos bandidos En lo corrido 2014 Han sido capturadas 31 personas Por este delito Y se han recuperado 65 motocicletas Bueno Bien Excelente trabajo De los amigos De la unidad de automotores De la policía nacional De la Sijín Muchas gracias Felicitaciones Usted hace un buen trabajo A los cumí Bueno Al sargento Al intendente Al subintendente Y a todos los patrulleros Que trabajan ahí en la Sijín Mañana voy a ir a saludarlos Y a felicitarlos Por ese gran trabajo Que hacen Duro contra la rata de motos Me encanta que hagan eso Y de verdad Que sí Que los felicito Ustedes son unos duros Saludos para Sara Fernández Que nos está viendo En la autopista Florida Blanca Ucramanga Yo me acuerdo Yo sé que queda Frente a la paralela De la derecha La señora Betty Perea Que nos está sintonizando Una señora de Raca Mandaca Y Sara Fernández Muchas gracias Saludos motero A mi amigo Álvaro Carreño Carrillo Que es una de las personas Presidenta del club Leal Firme No falso No doble No se acomoda Cuando le interesa algo Sino que es firme Con José Velázquez Para las que sea Mi amigo Álvaro Carreño Carrillo De club motosport Todos los muchachos De club motosport Me gusta eso Dios quiera que todos los clubes Sean así Y verá que si los motociclistas Somos unidos Aquí pueden haber Lo que sea En todo el país Ponen restricción Como pusieron En los partidos de fútbol Restricción de parrillero Todo el día Y no hay por qué Porque no hay líder fuerte Como Mucramanga Que llaman Al secretario de gobierno Llama a José Velázquez José, mire Los comerciantes Me están diciendo Que pongamos esto ¿Usted qué opina? Y yo le dije No señor No nos perjudique Estoy bien Está bien Que ponga restricción De parrillero Pero solamente En las horas del partido Y un poquitico más Y así fue En otras ciudades Fue todo el día Ah, pero que es que Los comerciantes Están pidiendo Que le quiten la moto Como en otras ciudades No, mire Entonces Cuando hay un líder fuerte Que reconozcan las autoridades Que se le pare en la raya A las autoridades Que les exija la autoridad Y que haga valer El derecho de los motociclistas Gracias al apoyo Que ustedes le den a ese líder Seguro Que aquí no nos van a seguir Jodiendo a nosotros Vea Bendito sea Dios La gloria y la honra Es para el Dios todopoderoso Oiga A mí me dio tristeza hoy A propósito de eso Vamos primero con lo de Vamos primero con nuestros anunciantes Que es Carbón y Leña Que en Cañaveral Carbón y Leña en el Mutis Y Carbón y Leña En el Parque Turbay Y si usted quiere venir Y comprar un carro Nuevo o usado En la avenida González Valencia Calle 51 En Taxi Taxi Ahora en Cañaveral Carbón y Leña Diferente y mejor que los demás Porque todas las comidas rápidas Son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes y jueves de promoción Carbón y Leña Cañaveral Asados y comidas rápidas al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y Leña Cañaveral Haga rendir su dinero Compre aquí un taxi nuevo Cero kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga Saludo motero A todos los que van a comprar allá En Taxi Taxi Y a que lo van a comer rico En Carbón y Leña Todos los días Me encuentro muchas personas A propósito Ay bendito Dios Tengo que colocarme Este aparato por aquí Que me habla mi switcher Mi editor Saludo motero Álvaro Quique Delgado Galvis Vea Hay personas que van a comer A Carbón y Leña Hoy me encontré una persona Que le dio una alegría Cuando me dio A mí también me dio alegría Porque él vive En el barrio Santa Fe Santa Fe No, no, miento, miento, miento Bueno, el barrio Santa Fe Es otro En el barrio Ay señor Los Príncipes Frente al Colegio Reina de la Paz En Florida Blanca Por cerca de María Paz Al señor Alfredo Pérez Que me hizo el saludo motero Don Alfredo Un placer saludarlo También saludo En el barrio Bucaramanga Al señor Edgar Caimers Y señora Viviana Palomino Que siempre nos están viendo Saludo motero Otra persona que me hace El saludo motero En Piedra del Sol De Florida Blanca Pero trabaja en una salsamentaria La señora María Elena Laitón También nos está viendo Saludo motero Bien, bien Esa es la gente que me trama También saludos A los amigos de Hotel La Victoria Y Hotel ¿Cómo se llama este hotel? Prado 34 West Que queda en la calle 34 con 32 Y el otro Hotel Victoria En la carrera 20, 36, 68 Mire, los motociclistas Las personas que estén perdiendo el pelo Pueden ir al Centro Naturista El Divino Niño Allá llegó la biotina original Para evitar la caída del pelo Y las señoras o las muchachas Que se les estén cayendo el pelo Se toman una pastillita Pero la biotina que viene Más concentrada Es la más costosa Pero no es tan costosa Vale 25, perdón Creo que 25 mil pesos Del tarro Como de 60 pastillas Se puede tomar una después de comida Y otra después de desayuno Para evitar la caída del cabello Se le fortalezca O para que le ayude a recuperar Los que se le hayan caído el pelo Pregunte por el doctor Claudio Vicente García Centro Naturista El Divino Niño Frente a la Congregación Mariana Carrera 20 Entre calles 36 y 37 Del centro de Bucaramanga Muchas personas hoy se alegraron Porque perdió Brasil Mire, yo no me alegré Porque perdió Brasil Lloré Me le arrodillé al señor Y le dije que si era la voluntad de él Que le diera la victoria a Brasil ¿Por qué? Porque los brasileños Primero que todo Le dan gracias a Dios Uno ve como en los partidos Levantan las manos al cielo Y oran Después del partido Oran David Luiz Hoy después de la derrota Humillante Que le propinó Alemania A Brasil 7 a 1 David Luiz Se arrodilló Y le dio gracias a Dios Además Yo quiero Quería que ganara La selección brasileña Porque me gustó El gesto que tuvo David Luiz A pesar de que el árbitro Nos robó el partido A favor de Brasil ¿Cuál fue el acto? Yo creo que ustedes Están de acuerdo Que el acto Que tuvo David Luiz Fue coger a James Rodríguez Cuando lo vio llorando Consolarlo Y que todo el estadio Lo aplaudiera aquí a él Aquí a James Rodríguez David Luiz El defensa El mechudo De la selección Por eso Usted no le puede Desear el mal A los enemigos Usted debe orar Por sus enemigos Porque si usted Devuelve mal por mal Porque los brasileros Entonces nos sacaron A nosotros Nosotros teníamos Que ir a favor De los alemanes No Somos suramericanos Por eso uno debe Hacer el bien Pagar bien No pagar mal Vea Esto dice la palabra De Dios ¿Cuál es la cita bíblica? Esta cita bíblica Es Proverbios 25 21 Dice Si quiere agrandemelo Un poquito Si tu enemigo Tiene hambre Dale de comer Si tiene sed Dale de beber Actuando así Harás que se avergüence De su conducta Y el Señor Te lo recompensará Entonces Usted no debe Desearle mal Al enemigo Sino el bien Por eso Las bendiciones Del Señor Son así Primera Perdón Proverbios 25 21 Acuérdese De esa cita Muy hermosa Y también Romanos 7 15 La otra Romanos Pero no me acuerdo La cita 12 15 Romanos 12 15 También habla De algo parecido Seguimos No paguen mal Por mal Exacto Así debe ser Siempre Bueno Seguimos Vamos a mostrarles A continuación Si se debe O no se debe Pagar valorización De acuerdo Con lo que dijo La Procuraduría En donde le ordenó A la Alcaldía Que revisara los procesos Otra cosa Dice el Alcalde Que si La Procuraduría Dice que no Los del Comité De Dignidad Ciudadana Dicen que no Al fin ¿Quién tiene la razón? ¿Qué dice el informe periodístico? La noticia De la demanda De nulidad Que presentó La Procuraduría General De la Nación Contra el cobro De valorización Acrescentó Las dudas Entre la población Sobre la legalidad Del proceso Desde el mes De febrero A raíz De una denuncia Frontal Y solicitud De mesa preventiva Por parte De un ciudadano Carlos Plata Castilla Tengo que decirlo Coadyuvó a que La Procuraduría Viniera Revisar a este proceso En donde haya Atropello De derecho de defensa Del debido proceso De indebidas notificaciones Y juntas representantes Por fin En una mesa preventiva La Procuraduría General De la Nación Decide Ante tan Abultado Tema De irregularidades Presentar demanda Formal De nulidad Simple ante el tribunal Contencioso Administrativo Si bien es cierto Hasta el momento Ningún juez de la República Ha dicho que el cobro Del aporte es ilegal Hay que destacar Que son varias demandas Que hay en contra De los acuerdos municipales Que sustentan jurídicamente La valorización En Bucaramanga Ya existe orden De un juez de la República Diciéndole Señor alcalde Suspenda este proyecto Hasta tanto No se decida La acción popular En el juzgado Administrativo Que ya Decretó medidas cautelares También Suspensión No solamente De 674 Que es el cobro De valorización Sino la 675 Y aparte De esas Hay como unas 20 Yo creería En procesos de admisión Y buscando exactamente Que un juez De la República Tenga criterio Y vea Observe Las irregularidades Y decrete La nulidad De todo este proceso Algunas de las presuntas Irregularidades Que son señaladas Por los demandantes Son supuestos vicios De forma En la conformación De juntas de propietarios Violación De los principios De participación De la comunidad Y el no cumplimiento De algunos requisitos De ley Como el control De legalidad De los acuerdos municipales De la valorización Bueno Entonces ya saben Hay o no hay que pagar Valorización Orgulloso la camisa Del Club Motosport Macano Álvaro Carreño Carrillo Luchito Villavizar Villona Caicedo Y todos los muchachos Del Club Motosport Al Marrano y Zapatillado De Efraín Roa También a Efraín Rugele Marrano y Zapatillado En el barrio Caldas De su esposa Anita También a Lizardo Rocha En el Campanazo A todos los motociclistas Trabajadores Del Campanazo A mi amigo Efraín Rugele Y a su familia A sus hijos En el barrio Samanes En la ciudad De la Real de Minas Bueno son muchas las personas Que a esas no nos están viendo Sara Fernández Ya la saludamos Por supuesto Y saludamos también En Medellín A Andrea Ramírez Hernández A Adelaide Herrera Y a su esposo John Que nos están viendo En este momento Y que siempre son fanáticos De impacto Gracias Saludos Motero Un placer saludarlos De verdad que me da alegría También para allá Saludamos a Álvaro Careño Carrillo Vicente Rincón Arias A mi amigo Mauricio de Mototunin Díaz Millán A Álvaro Quique Delgado A Fabián Ricardo Morales Que me pregunta Que quiere Ayudarnos A los comerciales Claro que sí Hay un evento Que se va a realizar Y lo vamos a publicar A mi amigo Julián de María Bonita Que también nos está viendo A Alexander Villamizar Que dice Alexander Villamizar Ah bueno Bien Que se le perdió Una sobrina Nos envía la foto De una sobrina La sobrina Tiene 15 años Creo que es Que dijo Sí bueno Alexander Villamizar Espera un momentico Alexander Ya voy a buscar La niña se llama De 15 años Una muchacha muy bonita Hace 5 días Se perdió Ya tiene 15 años Su nombre es Karen Dayana Jaime Se extravió Por los lados De Florida Blanca Y está esperando Y está esperando La colaboración De la ciudadanía Ellos ya pusieron El denuncio En la fiscalía Ya tienen la autorización Para que yo les pueda Pasar este Por autorización De ellos Y sugerencia De ellos Que pasó este aviso A Fabián Díaz Saludo a Motero Que nos ha visto Siempre en la moto Y nos está cuidando Cuando Donde quiera Que vamos bien Gracias Fabián También saludo a Motero Para Fernando Ariza Camargo Que es fiel Televiviente de impacto Para Oscar Tuirán Para mi amigo Arnoldo El morrocollero Que ya regresó De Venezuela Ana Milena Hoyos Trejos Mario González ¿Quién más? Aquí está Bugy Roll En Bucaramanga Luchito Inglise En Bogotá Teili Suárez En Bucaramanga Alejandra Velásquez En Bogotá Club Yamaha YZF R15 Edinson León Álvaro Rueda Biceño Le digo a Álvaro Rueda Carriz Álvaro Rueda Biceño De Club CBF Edinson Fox Andrés Solarte De Club CBF 110 Muchas gracias Andréy Puerta El presidente Club Pulsar Santander A Gabriel Vera A Wilfer Pimiento De Club FZ Santander A Mario González De Club FZ Bucaramanga A Sergio Andrés Quiroga También Que está sintonizándonos A Don Bernardo Pérez De Club Pulsar En fin Muchas personas Que a esta hora Están con nosotros siempre Las carros Los automóviles Los buses Las bolquetas Los camiones Todo y hasta Las motos Hay que ir a revisarlos Cerquita No vayan a ninguna otra parte Vayan a CNT Boulevard Santander Entre carreras 16 y 17 Kilómetro 2 De la vía Girón Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos Del país Deben tener el certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares Exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Viajión PBX 637 0212 Marca la diferencia De lunes a viernes Al mediodía En carbón y leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y leña Parque Turbay Carbón y leña Diagonal a la iglesia La consolata del mutis Y ahora Carbón y leña En Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Yair Coronado En Bucaramanga Junto con su familia ¿Cómo se llaman los papás De Yair Coronado En el barrio La Cumbre Que son pastores De Pedro Coronado Y la señora Carmen Rojas De la iglesia cristiana Movimiento Misionero Mundial En el barrio La Cumbre La dirección La dirección ¿Cómo es el nombre? La dirección Calle 29 Número 9E24 En el barrio La Cumbre Calle 29 Número 9E24 En el barrio La Cumbre La iglesia El movimiento Misionero Mundial Que nos está sintonizando Muchas gracias Veamos a continuación ¿Cómo se incrementó La accidentalidad? Todos los días Se incrementa Claro Llegan más motos Se incrementa La accidentalidad Hay más afanes Se incrementa La accidentalidad El que era director De tránsito De Florida Blanca Que por fin Lo echaron Por malo Por pésimo Dijo que no podía andar A menos de 60 kilómetros Para los taxistas Y a menos de 80 Para la demás gente Y sin embargo Vea Siguen accidentando Porque hay mucha irresponsabilidad Los accidentes de tránsito Son el pandiario En la autopista Florida Blanca Según los mismos conductores La imprudencia de algunos Es el principal factor Para que se generen Estos incidentes En esta importante vía Como el caso De un taxista Que por poco Termina en una tragedia Y un señor Se botó del carril izquierdo Y allá se botó A la derecha De una vez de una Y como el piso Estaba mojado Yo le mandé Las trenes al carro Y el carro Se encaramó allá Y el tipo de voló Va lleno de peladitos Tal vez por ahí De un coladio Estaba recogiendo niños Más bien Un poquito de pánico Y aún todavía Porque Peor hubiera sido Que yo le hubiera pegado Al carro Donde iba lleno de niños Es un carro Que sacan Transportan niños El taxi quedó montado En el andén De las instalaciones De tránsito De Florida Blanca Mientras que el conductor Que transportaba niños Y al parecer Cerró la vía Al taxista Huyó del lugar El no guardar La distancia prudente Un vehículo del otro Y no utilizar los espejos Podría ser uno De los causantes De los constantes accidentes En la vía Eso es constante Señorita Las imprudencias Porque conductores Que saben manejar Para adelante Nunca saben Para qué son Los espejos De los carros Nunca tienen pendiente De eso A escasos metros De este accidente Se registró otro Donde sí hubo una víctima En menos de una hora Cuatro accidentes De tránsito Se registraron La tarde de ayer En la autopista Mucha irresponsabilidad Mucha irresponsabilidad Es cierto Sobre todo Hay muchos motociclistas Irresponsables Está bien Que uno puede Adelantar por el medio De los carros La moto Pues se permite Pero que se pongan A hacer zigzajeo O sea A un carro aquí Y otro carro aquí Y otro por allá No Váyanse por la mitad Y si no puedo pasar Espérese En cualquier momento Los carros se abren Y usted puede pasar Pero que cantidad De los accidentes Lo que provocan Algunas mulas Que manejan moto Mulas no Bestias Saludos para William Enrique Lozada Serrano También para Freddy Ardila Que nos envía El saludo motero Que le dé el número De whatsapp Para llevarle fotos De motociclistas Mulas en las calles De Bucarabanga Claro que sí De una vez Solo para que me manden Fotografías y videos De mulas en las calles Los que se meten Por los andenes Los que se meten En contravía Los que se saltan Los separadores O para que me manden Videos de accidentes O de ratas O de policías O agentes de tránsito Pidiendo mordida Graben siempre todo Le voy a dar el número Más de una vez 317-401-5674 ¿Ya lo tienen? Ese es No para que me manden Saludos porque Los bloqueo de una vez Si me llegan a decir José salúdame a tal persona A tal algo Por el whatsapp Los bloqueo Llamadas tampoco recibo Que pena Pero es que yo ando Muy ocupado No puedo recibir Y casi siempre ando en la moto Entonces voy en la moto Y yo no contesto el celular No contesto Y cuando paro Yo paro a hacer mil vueltas Entonces yo no le puedo contestar Solamente para que me manden Mensajes por whatsapp Ya saben ¿no? Saludos para Camilo García En el barrio Villa San Pedro Que está saludando A su esposa Gloria Y a sus hijos A sus dos hijitos Que son fiel televidentes Sanger David También nos está enviando saludos Club FZ Ucramanga Jason Andrés Orozco Silva El saludo también Para su esposa Tatiana Y su hija Valentina Que está sintonizándonos También saludo motero Para Yelizio Mara Velasco Larte A su cuñado Richard En la moto catenegra En la joya Que está sintonizándonos Claro que sí Seguimos en impacto Vamos con Ford Plus La tienda del motociclista Chipichape La casa del motociclista Y Santanderiana de cascos Usted ahí ve cualquier variedad de cascos No vaya a comprar cualquier casquito Vaya a comprar el mejor Carajo se me cayó la pelada de la moto La monita de la motoscooter Y compre donde los que lo venden Como mayoristas En Ford Plus Buscas cascos O accesorios para motocicletas Ven ya a nuestros puntos de venta Ford Plus La tienda del motociclista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cúmprele A Santander Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro original para motos Vehículos particulares y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos a domicilio Ya saben ¿no? 683-2500 El seguro de manejar Glorieta del Parque San Francisco Calle 35 Carrera 17 Calle 48 Carrera 32 Al lado de Colmena El CAI que hay ahí En Piedecuesta En Florida Blanca En Girón En Lebrija En todas partes Está manejar También hay ventas de seguros Arriendo Si usted quiere pagar La revisión técnico-mecánica Más barata En CNT Para que la puedan manejar Todo A las puertas de manejar Saludo para Farley Giselle Rodríguez Una nena que trabaja En Alcaldía de Ucaramanga Y a Vivi Díaz Muchas gracias Saludo motero Para todos ellos ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, no, dejémoslos ahí No, vamos con el balance De la policía Contra la piratería Contra el transporte pirata El transporte informal ¿Qué dicen las autoridades? ¿Y en cuánto se incrementaron La inmovilización de motos Y de carros piratas? ¿Y si se va a incrementar? ¿Si van a seguir haciendo Los operativos? La policía de tránsito Destaca Que 1.782 vehículos Han sido inmovilizados Por prestar El servicio de transporte Ilegal o pirata El inspector de tránsito Ya cuando es presentado Ante la autoridad competente Tiene una sanción Aproximamente De un mes de salario mínimo De igual manera Algunas inmovilizaciones Según la residencia Ya es lo que terminará El inspector de tránsito Como tal Hemos trabajado de la mano Con todas las administraciones Municipales Los diferentes directores De tránsito De los diferentes municipios Para que sean severos Y contundentes En el momento De tomar las decisiones O señores inspectores El informe revela Canciones inmovilizados 834 carros 870 motos 27 camionetas Y 11 microbuses Lamentablemente Hemos podido evidenciar Que algunos conductores Y algunas personas Buscan De que este tipo De transporte informal Se convierta como En una empresa O un medio de transporte Como constituido Buscamos ya Determinar Hacemos ya filmaciones Seguimientos con cámaras Hacemos inteligencia Puntos de acopio Para determinar Erradicar Y poder aplicar Así la norma En transporte informal Dentro de las cifras También se destaca Que se han aplicado 2.552 comparendos Por aparcar En sitios prohibidos Bueno Un saludo para mi amigo Freddy Ardila Que nos está sintonizando Muchas gracias También para William Enrique Lozada Que también nos está viendo Muchas gracias Ahí estamos en eso Sí, claro que sí ¿A quién más? Bueno, son muchos televidentes Pero vamos Directo con las noticias Ahora Vamos a hacer deporte Vamos a ponernos en forma Vamos a ir a un buen gimnasio No vaya cualquiera A uno Donde tengan Instructores personalizados En donde además Usted haga cardio Haga danza Haga aeróbicos Prevenga el riesgo cardiovascular Y se ponga en forma Las mujeres bajen los gorditos Y se pongan bien moldeaditas Y los hombres con cuerpo de varón Fit4 Más que un gimnasio Es un centro de acondicionamiento físico Y de prevención del riesgo cardiovascular Convenios institucionales y empresariales Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los Niños Ya sabe Hay que ir a comer rico a Marjucos Los almuerzos ejecutivos Para todas las personas Que vienen en San Alonso Y en cualquier parte de la ciudad En Marjucos Carrera 30 Calle 20 Esquina Bueno El sábado Gracias a la buena gestión Que hizo el ingeniero Juan Pablo Martínez De Zona Biker Y lo que hizo mi amigo Alirio Mantilla De Motoclub Renegados Pues Nos llamaron Para que asistiéramos a un evento Recuerdan ustedes que el viernes Yo lo había dicho Para que el sábado asistiéramos A las 8 de la noche Frente a la alcaldía En el Parque García Rovira Pues allá llegamos Para ir a celebrarle los 15 años A una niña En el barrio La Joya La niña quería Que el motivo de su fiesta de 15 Fuera de Jarlistas Y que para celebrar la fiesta de la casa No la sacaran en taxi Para el salón de eventos Para el salón de fiestas De festejos Sino que la lleváramos en una Harley La llevó el ingeniero Juan Pablo Martínez Aquí cuando toda la niña Toda la familia de la niña quinceañera En el barrio La Joya Veía como llegaban los Jarlistas Más de 35 motos Que llegaron allá Bueno aquí cuando estábamos llegando Con todos los amigos moteros Aquí estaba Stephanie De la prima de la amiga Aquí estaba mi moto Con la moto De la moto Guerrera De mi amigo Pedrito González Aquí cuando Stephanie Stephanie Rincón Y su mamita Ah no está la abuela de Stephanie Estaba Que se vino de Bogotá En moto Para hacer esta caravana De esta mujer bonita Y esa es como un posta de alto Muy larga esa mujer Y a su primita de quince años Veía como llegaba la caravana motera Con todos los Jarlistas De Ucramanga No todos Que son más de 120 motos Pero vea Llegaron para asistir A esta caravana A darle la alegría A esta niña Aquí están todas las motos Todos los moteros Y yo tengo el casco verde Porque no conseguí El casco de Jarlista Bueno Dejémosla ahí Y pasemos a lo siguiente Mientras tanto Mientras terminan ustedes De ver todos los Jarlistas Vamos a decirles que En que En No Vamos con los Con los promos Con Con Marjucos Es el restaurante Donde usted puede ir a comer La comida típica Santa Elena Los abuelos domingos Y entre semana También las comidas A esa carbón Avenida Eduardo Santos También hay otro Más arriba del Sena Una cuadra Media cuadra arriba del Sena A mano izquierda Antes de llegar a la glorieta Del estadio Ahí está Restaurante Marjucos Mire bien cuál es Que diga Marjucos De lunes a domingo En Marjucos Restaurante Parrilla y comidas rápidas Disfruta de lunes a sábado Platos ejecutivos Y a la carta Domingos y festivos La mejor variedad En comida típica Santanderiana Y a la parrilla Además todas las noches Comidas rápidas Hamburguesas Con impacto Con impacto El defensor De los motociclistas La caravana De los artistas O pongamos primero Cuando la niña La quinceañera Está saludando A los artistas Que fueron a sacarla Y darle esa alegría Ese gran regalo En su fiesta De quince años Repito Gracias al club Renegado De Bucaramanga Al doctor Julián Y a su esposa Doris También para Al abogado Nicolás Nicolás Carrero También para ¿Quién más? Para Ferney MacGyver Ferney Laguado Para Don Espedito Correa El ciego Samuel Pinto Mucha gente Es que estuvo Bastante Bastante gente Muchas motos Que no recuerdo Mire Ella empezó a saludar Bueno aquí Saludó a Linda Maldonado Y a César Chiller Y a mi amigo Alirio Mantilla El presidente De los renegados Cuando la ponía Con otro amigo Motero Que está integrado Con un renegado Es un nuevo integrante ¿Qué dice Gillo? Escuchemos ¿Qué dice Gillo? ¿Qué está de meter? ¿Qué está de meter? ¿Qué está de meter? ¿Qué está de meter? ¿Cuánto vale Esa foto José? ¿Me está haciendo Barbacha? Saluda a mi amigo MacGyver Ahora ¿Quién va a saludar? A Vizconcho Jesús López ¿A quién Vamos a saludar? Pequeñita 15 años Y mire Pequeñitica la niña ¿No? A otro amigo Jarlista Que no recuerdo el nombre Aquí va a saludar ¿A quién? A un amigo Que vino A ese de Bogotá Ah no No miento Ese es de Bucaramanga Con su esposa Vea Qué bonito gesto Que tuvimos allí Estábamos grabándola Esta quinceañera Que vive en el barrio La Joya Quería que la hiciera A mi amigo Julián Páez Secretario General De Club de Salistas Renegados Y a su esposa Doña Doris Remolina ¿Quién va a saludar ¿Quién va a saludar aquí? Usted me avisa Cuando se vaya a acabar Tranquilo que hay como Treinta, cuarenta y cinco Motos No mentiras No vamos a saludar a todos Aquí está Saludando aquí el carajo Mi mano se metió allí Se ve la manilla Y la mano Aquí están otros Alistas de Club Zona Biker Ah claro Otros amigos de alto Sin traje de Zona Biker Aquí está Por acompañante De unos de Zona Biker Bueno El ingeniero Juan Pablo Martínez Todos Estaban muchos 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 Vamos con Vamos a comprar Los seguros Para las motos Comprémoslos En manejar Y En CNT Vamos a revisar Las motos Hacerle la revisión Técnico-mecánica Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro Original para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manecar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manecar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos A domicilio Atención amigo Motociclista ¿Sabía usted que en CNT Les pedimos el certificado nacional Tecnomecánico y de gases Para su moto? ¡Solo en 15 minutos! ¡Sí señor! ¡Solo en 15 minutos! ¿Ya tiene el suyo? ¡Qué espera! ¡Venga! CNT PBX 637-0212 CNT Marca la diferencia Espectacular Donde debemos ir a revisar Las motos Los carros Ya saben En CNT Saludos Para Andrea Ramírez Hernández En la ciudad de Medellín Esa paisita bella Que nos está viendo Y que a través de www.canaltvc.com.c Para que usted recomiende Ponga el enlace otra vez Apúntelo En su celular Para que lo mande por WhatsApp O en su computador www.canaltvc.com.co Aquí nos lleva puntos Tvc.com.co ¿Listo? www.canaltvc.com.co Para que usted Recomiende que vean impacto Los que estén en otras ciudades de Colombia ¿Cómo fue que ya después de que la niña Llegamos los arlistas La niña, la quinceañera Nos saludó a todos Y después Ya cuando se montó en la moto El ingeniero Juan Pablo Es una biker Y salimos del barrio La Joya Rumbo A todo el centro Y la zona de cabecera En Mucaramanga Leó una vuelta por la ciudad Y luego llevarla al salón de fiestas Bueno, aquí está la caravana La moto que está aquí en el centro Está con la niña A la quinceañera No recuerdo bien el nombre Disculpe, venena Pero saludos a su papá A su abuelo Jairo A su mamita Bueno, a todos Miren, tremendas motos Tremendas naves Motos tipo chopper Custo en alto cilindraje Y muchas gracias también A los policías del CAI La Joya Que nos estuvieron escoltando Que estuvieron garantizando La seguridad y la movilidad Muchas gracias a todos ellos Aquí como veíamos Al presidente del club Renegado Salillo Mantilla Al ingeniero Juan Pablo Martínez Llevando a la reina Ahora sí Vamos a llevar a la quinceañera Después de esto Vamos a mostrarle a la quinceañera Cómo va por Cuando llegamos al parque de las palmas Pero primero vamos con Taxi Taxi Creo que es Ah no, miento, miento Bracho Autos En donde usted puede comprar Y vender Taxis Además Si no tiene toda la plata Ya se lo financia Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga ¿Buscas cascos O accesorios Para motocicletas? Ven ya A nuestros puntos de venta Ford Plus La tienda Del motociclista Ubicados En el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cómprele A Santander Comprar los cascos Saludo para mi amigo Luis Gutiérrez Que nos suministró Estas imágenes Junto con Armando Pereira De la quinceañera Con la caravana Jarlista También saludo para mi amigo Gabriel Intercel Que nos está sintonizando Y mire Yo digo que doy Mi número celular No para que me manden Whatsapp Que saludo motero Ni nada No por favor Solamente lo doy Para que me manden Fotos, videos de accidente Nada más Por favor Nada más Y espero que respete Mi decisión Porque si no me toca Bloquearlo De verdad que sí Saludos para Mi amigo El periodista William Ramírez Para Jules Ledinson Para Víctor Sarmiento Para ¿Quién más? Ah no, Víctor Sarmiento Está en Brasil Saludos para Álvaro Quique Delgado Maritza Cueto Directora de Noticias Del Canal TRO Lo mismo que A su esposo Daniel Otálvarez A todos los muchachos Que nos están sintonizando En este momento Saludos motero Ahora sí La caravana Con la nena Pasó por el Parque Las Palmas Y por otros sitios De la zona exclusiva De Bucaramanga Mírela aquí Con la niña Con la quinceañera No, viene bien Viene bien Debe a un lado Es lo que viene Pero es la que viene A un lado Y Espacio, espacio Dale, dale Debe, dale Debe, debe Debe, debe 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 Y quedó bacana La pasada ¿Qué tal? Tremenda caravana Espectacular ¿Tenemos algo Por pasarles Nuestros televidentes Recomendarles? Claro que sí ¿Que vayan a dónde? Pues que vayan A comer a Carbon y Leña En el Parque Turbay Carbon y Leña En el Mutis Y Carbon y Leña Al lado de Comutresano En Cañaveral Ahora en Cañaveral Carbon y Leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas Rápidas son al carbón Compre dos comidas Rápidas especiales Reclame Hamburguesa O perro sencillo Los super martes Y jueves De promoción Carbon y Leña Cañaveral Asados y comidas Rápidas al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbon y Leña Cañaveral Atención amigo motociclista ¿Sabía usted que en CNT Les pedimos el certificado nacional Tecnomecánico y de gases Para su moto? Solo en 15 minutos Sí señor Solo en 15 minutos ¿Ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT PBX 637-0212 CNT Marca la diferencia Bien, bien Saludos para todos los televidentes A los que nos están viendo Le agradecemos mucho Por haber estado con nosotros Alcanzamos a mostrarle nada más La foto La imagen de la niña De la quinceañera Solo un momentico Antes de irnos Y después le decimos a ustedes Que descanse Que vaya bien Y mañana les voy a mostrar Más de los accidentes De los muertos Que hubo hoy En la autopista Donde el muerto Y le muestro también Lo que ocurrió En el anillo vial Y otros accidentes Las cosas que están ocurriendo Y los ratos Que fue la policía Aquí está la nena La quinceañera Gracias la imagen Vea feliz ¿Sí o no nena? Es hermosa Vea está feliz Bueno Con esta imagen Nos despedimos Con esta imagen Nos despedimos De la quinceañera feliz Que Dios me los bendiga Que descansen Hagan una oración por mí Para que el Señor Dios Todopoderoso Me proteja Me cuide Y para que le vaya bien A ustedes y a mí Saludos moteros Dios los bendiga Felicidades Aquí termina Impacto El magazín De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira